Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Mundo Deportivo de Hora 13 Noticia. Nos vamos con toda la información de la Vuelta a Colombia. Florecen los descuentos en colchones pétalo. Descuentos del 50% en colchones. Más protector y almohadas gratis. Supercombo Colchón Otoño. Más base cama, protector y almohadas gratis. 448-2033. Primer contacto con la montaña en la Vuelta a Colombia que recorre carreteras santandereanas con llegada cerca a Bucaramanga. Por eso nos vamos a Santander. Felipe Acevedo, adelante con todos los detalles de la carrera. Muy buenas tardes. Hola, Diana, compañeros televidentes. Muy buenas tardes. Llega la etapa reina con la montaña, un ascenso al Cerro del Picacho de más de 70 kilómetros de recorrido. En coordinadora movemos lo que mueve a Colombia. La noticia en movimiento de la Vuelta a Colombia es... La noticia en movimiento es que el Magdalena Medio Colombiano deja la Vuelta a Colombia y aparece la montaña cerca a Bucaramanga. Aquí los escaladores también hacen un gran trabajo. El Magdalena Medio Colombiano dejó la Vuelta a Colombia 2017. Ahora la etapa reina puso a prueba a los más de 150 ciclistas que continúan en carrera. Las carreras por etapas en las grandes vueltas. Primero etapas planas para que no haya unas grandes modificaciones en las clasificaciones generales y el espectáculo pueda ir hasta el final y siempre haya suspenso. La fracción que pasó de los 127 metros a los 3.500 sobre el nivel del mar cambió algunos pronósticos. La primera etapa de alta montaña y esperemos que el equipo siga funcionando como viene funcionando hasta el día de hoy. Ahora la caravana recorrerá Tierra Guanea hasta el histórico municipio de Barichara en Santander. Y ahora hablamos de Sebastián Molano del Team Manzana Postobón de Antioquia que este año ganó dos etapas en la Vuelta al Alentejo en el país de Portugal y ahora se alista para competir en la Vuelta a España en los próximos días. Por eso abandona la Vuelta a Colombia en esta versión. Sebastián Molano abandonará la Vuelta a Colombia por una buena razón. Corrí en Girardot y me fue muy bien. Ahora estoy en la Vuelta a Colombia y estoy cogiendo un nivel óptimo para iniciar la Vuelta a España. El boyacense que corre para un equipo antioqueño sueña con una victoria en la Ronda Ibérica. En la Vuelta a España mi primer objetivo es ganar una etapa. Ese es el objetivo que tengo fijado desde que supe que íbamos a ir a la Vuelta a España y el otro objetivo grande es terminar la Vuelta. El Sprinter de Paipa terminó hoy su participación en la Vuelta a Colombia y el 7 de agosto viajará a territorio español. Bien, Diana, compañeros televidentes, despedimos así la información por el día de hoy con esta etapa reina. También sigue otra etapa importante la próxima semana con el Alto de Letras. Este fin de semana estará la Vuelta a Colombia recorriendo el departamento de Santander, en Barichara, también en Socorro. Y pues el martes tendremos etapa, más bien descanso, en el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas. Con la cámara de Luis Asdrú al Rúa. Nos vemos hasta la próxima en otro sitio de Colombia. ¡Chao! Muchas gracias, Felipe, por su informe.